Yo soy la directora y la coordinadora de las dos instituciones, así es que es más fácil por ahí manejar a los equipos de trabajo. Así es que estamos trabajando nosotros en la parte hospitalaria y lo que más hay que trabajar es el terreno que se va a realizar con los agentes sanitarios y los equipos de centros de salud. Y además hemos estado en comunicación con el municipio, que con ellos estamos también trabajando para que con el equipo de zoonosis y desarrollo social también se pueda trabajar en el territorio. ¿Futuras fumigaciones, por ejemplo? Claro, futuras fumigaciones y a medida que vayamos, si llegamos a tener otros casos, poder hacer los bloqueos. Los bloqueos se hacen donde está la persona ubicada y se sectoriza donde está la persona y se hace una fumigación y una prevención y promoción de dos cuadras a la redonda. Así que se necesitan más o menos dos personas por manzana para ir trabajando con el tema de la prevención, de explicarle a la gente qué cuidados tiene que tener. Y después, para evitar matar todo tipo de larvas y mosquitos que hayan alrededor de donde esa persona está viviendo y está infectada. ¿Los bloqueos no es lo mismo que aislamiento? No, los bloqueos no es lo mismo que aislamiento. El bloqueo se hace en este caso, buscamos a los mosquitos nosotros ahora, en este caso, en territorio. La persona ya sabemos, en este caso no sabemos si está en Malargue o ya se refieren que se fueron de Malargue, pero vamos a consultar si realmente es así a los proveedores turísticos. En el caso de que esté alojada en alguna, todavía acá o haya estado, haya permanecido en alguna parte de nuestra ciudad, vamos a buscar alrededor colonias de mosquitos y se va a buscar para fumigar y matar los mosquitos para evitar si la picó o no algún mosquito que se siga esparciendo la enfermedad. El protocolo que tenemos en provincia indica que de acuerdo a la gravedad de la enfermedad tenemos dengue que pueden ser asintomáticos las personas o pueden ser cuadros leves, moderados, incluso graves, puede llegar a la muerte incluso. En este caso fue una enfermedad leve, por lo tanto el protocolo indica que el manejo va a ser ambulatorio con controles periódicos para ver que no vaya a empeorar esta situación. Pero bueno, en este caso, siguiendo el protocolo, la paciente retorna a domicilio. ¿Y con respecto a la sintomatología? Bien, la sintomatología general es, la primera y principal, fiebre de menos de 7 días. Sumado a la fiebre se puede agregar dolor retroocular, cefalea, dolores articulares, además podemos tener sangrados de encías, una erupción en la piel, un enrojecimiento en la piel, una piel inespecífica con plurito, es decir, con picazón, se puede sumar náuseas, vómitos o incluso diarrea. Una persona infectada con el virus del dengue está circulando por su sangre, esa circulación se mantiene hasta dos días posteriores a que cesa la fiebre, es decir, hoy termina, hoy dejo de tener fiebre, dos días más, si viene un mosquito y me pica puede transmitir la enfermedad. El mosquito es el vector que lleva, transporta el virus desde la persona infectada a la nueva persona que va a picar posteriormente. Hay que tener en cuenta que, también otra cosa relevante es, generalmente la primera infección no es una infección grave, son infecciones leves y el riesgo de vida ocurre cuando se vuelven a contagiar de dengue. La segunda, el segundo contagio de dengue es el que provoca toda la sintomatología que puede llevar a la muerte. Usted es pediatra, ¿recomendación para los papás? En realidad para todos, en general. Las medidas generales que ya son conocidas, evitar la acumulación de agua estancada, el uso de repelentes, el uso de medidas físicas como telas mosquiteras, sobre todo al amanecer y al atardecer, que es el momento donde más actividad tiene el Aedes aegypti, que es el único mosquito que tenemos en Argentina que transmite el virus.